Mushu, despierta. ¡Estoy vivo! Dime qué mortal necesita de mi protección, gran ancestro. Solo tienes que decirlo y partiré. Mushu. Y te diré algo. Cualquiera que cometa la tontería de amenazar a nuestra familia, ¡se arriesgará mi venganza! ¡Mushu! Estos son los guardianes familiares. ¿Ellos? Protegen a la familia. ¿Y tú, que fuiste degradado, Key? Yo... hago sonar el gong. Así es. Ahora, despierta a los ancestros. Reunión familiar servida de inmediato. Bien, señores, a la vida. Vamos, levántense deprisa de nuevo a la vida. ¡Se acabó el largo sueño de la bella durmiente! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Esa Mulan desde un principio causó problemas! No me mires a mí, lo sacó de tu lado de la familia. Solo está tratando de ayudar a su padre. Pero si la descubren, Fasú quedará deshonrado, su familia caerá en desgracia, y los valores familiares se perderán. Y perderán la granja. Mis hijos jamás causaron tantos problemas, todos fueron acupunturistas. Pero no todos podemos ser acupunturistas. ¡Claro! Pero no teníamos que ser travestis como tu bisnieta. ¡Que un guardia la haga regresar! ¡Sí, despierten al más astuto! ¡No, al más ágil! ¡No, al más inteligente! ¡Silencio! Debemos enviar al más poderoso de todos. ¡Está bien, está bien! ¡No insistan, yo iré! ¿Creen que no podré hacerlo? ¡Observen esto! ¡Ah! Mi llame es ardiente, ¿eh? Podría chamuscar a alguien para probarlo. Ya tuviste tu oportunidad de proteger a la familia. ¡Tus errores llevaron a Fadden al desastre! Sí, muchas gracias. ¿Y el punto es? El punto es que enviaremos a un dragón de verdad a traer a Mulán. ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo soy un dragón! ¡No eres digno de estar en ese puesto! ¡Ahora, despierta al gran dragón de piedra! Luego hablamos de mi aumento, ¿sí?